¿La cosmovisión cristiana es sólo feo también lógica y racional? Es muy común escuchar afirmaciones como, no hay lógica en la Biblia, soy una persona racional, así que no puedo tener fe. Sólo creo en la ciencia, fe versus razón, sin embargo, ¿son realmente la Biblia y la cosmovisión cristiana contrarias a la ciencia y la razón? Tan seguro como que, dos más dos son cuatro. Esta afirmación es falsa. Veamos por qué. La ciencia moderna tiene su origen y fundamento en la cosmovisión cristiana. Sí, esta es una verdad que debemos repetir siempre, primero para recordarla y luego para que las nuevas generaciones también la adopten. El concepto actual de método científico tiene sus fundamentos en creencias sobre la naturaleza del universo en las ideas de repetibilidad, falsabilidad, falsabilidad y comprobabilidad. Ahora bien, la cosmovisión atea y materialista se basa en el caos teniendo como origen la aleatoriedad. El problema es que estos fundamentos, el caos y la aleatoriedad, no puede generar un universo predecible que presente repetibilidad y comprobabilidad. Por ejemplo, si arrojas un conjunto de mil letras. Nunca podrías probar y repetir este experimento esperando que cuando caiga al suelo, forme la frase el universo es complejo y específico cada una de las cosmovisiones teísta y materialista. Presupone que existe una uniformidad en el mundo en el que vivimos, sin embargo, sólo podemos tener observar y afirmar que el mundo debe funcionar uniformemente basándose en que Dios lo creó para funcionar de acuerdo con leyes específicas. La conclusión lógica es que, debido a que estas leyes naturales son constantes y dignas de un examen minucioso, sólo pueden reflejar un Dios consistente y nunca un caos, soy una persona racional. Así que no puedo tener fe, sólo creo en la ciencia, fe versus razón. Respecto a esta cuestión de fe y razón, muchas teorías científicas sólo se aceptan sobre la base de la fe, tomamos como ejemplo las supuestas etapas de procesos nunca observados. Sólo inferidos como la formación del sistema solar por la hipótesis nebular, el origen casual de la vida a partir de materia inanimada, el origen del petróleo, hay que considerar con fe el origen de la información codificada en el ADN de cada organismo vivo, ya que no se conoce ningún mecanismo natural que pueda explicar su origen, entre otros. Los científicos naturalistas sólo pueden sostenerlo por la fe, nos dicen, debe haber sucedido, ya que estamos aquí, cuando escuchamos la frase, la ciencia dice esto y aquello, la verdad es, que la ciencia no puede decir nada, pero los científicos sí. Es sabido por todos que no existe neutralidad para interpretar los datos, siempre se aplicará una cosmovisión para dar explicación y significado a los datos analizados, y estos datos siempre serán interpretados a la luz de la fe basada en la cosmovisión de la persona. YouTube. Televisión Jesucristo. Este y muchos estudios más completos. Exid participa e interactúa.